muy bien señoras y señores hoy tengo con ustedes el privilegio de presentarles la totalmente nueva mitsubishi expander un modelo que muy seguramente muchos de ustedes pues no lo tenían en el radar vehículo diferente disruptivo vehículo que tal vez en nuestro mercado no es muy conocido es un vehículo que se diseñó para el mercado asiático principalmente indonesia y todo ese sector del oriente es un vehículo mono volumen mpb o minivan como le dirían algunos donde pues todavía tiene un mercado importante a nivel mundial en colombia pues ya está disponible en dos versiones expander y expander cross que están a diferenciar pues por algunos elementos estéticos exteriores principalmente por los rines de 16 y 17 pulgadas según la versión las partes plásticas en su exterior algunos elementos en su interior y en el frente porque el diseño dynamic child que es esta x pues allá es un poco más vertical mientras que en la expander es un poco más anguloso si ven acá esta entrada es un poco más anguloso también pues la versión expander todas las luces son led incluyendo la luz día las principales mientras que en la expander la exploradora va a ser en halógeno o halógena esa que es la expander cross pues todas son full led pues una característica importante es un vehículo muy familiar muy dinámico muy espacioso y también se destaca por su buena altura con respecto al piso que son 20 centímetros en esta versión expander y 22 en la versión expander cross ahí ven el diseño diferente a lo que ya hemos visto pues estamos acostumbrados en nuestro mercado pero lo más llamativo por supuesto es que ofrece una tercera fila de asientos bien aquí están dobladas pues las sillas de la mitad de la segunda fila y hay perfectamente pues venir dos personas es muy fácil simplemente con un solo toque podemos abrir y vemos cómo ubican las personas en la segunda fila y la practicidad pues para llevar objetos y personas a la vez la versión cross pues los plásticos es una de sus características importantes para verlo más más crossover y miren el espacio del baúl un muy buen espacio la llanta repuesto pues está por debajo vamos a mostrar que hay lugares donde guardar cosas Mitsubishi resalta mucho la practicidad y los espacios en todos los lugares esta versión cross puede ser diferencia por la cojinería en acabados bitono un cuero vinilo simil de cuero el radio es Sony original es instalado en nuestro país pero es original ahí pueden ver el cuadro de instrumentos el volante de buena calidad todos estos plásticos pues son rígidos son duros simulan aquí costuras pero tienen una buena sensación al tacto algo curioso es que el freno de parqueo pues es manual y está ubicado del lado derecho hay lugares donde guardar más objetos y algo curioso también es que no cuenta con puertos USB eso sí cuenta con toma de 12 voltios en cada una de las filas de asientos botón de encendido en fin bueno ¿quieren saber el motor? estas dos versiones que llegan al país pues traen un motor de 1.5 litros aspirado que desarrolla 103 caballos de potencia y 141 newton metro de torque acoplado pues a una caja automática de 4 velocidades en cuanto a seguridad pues trae lo mínimo dos airbags delanteros y control de estabilidad y tracción bueno ¿cuál prefieren? la expander o la expander cross los precios muy bien suponete quieren saber los precios de introducción la versión expander va a tener un precio de 110 millones 900 mil pesos y la expander cross pues va a tener un precio de 120 millones 900 mil pesos esos son los precios de introducción los precios pues van a variar de acuerdo a lo que haya pasando en el mercado pueden subir pueden bajar en fin ¿cuál les gustó más? la expander cross o la expander normal como siempre pues déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video gracias por ver este primer contacto este walkaround donde conocimos por primera vez la expander espero más adelante ya hacer una completa prueba reseña para contarles acerca del desempeño que también sube y que tanto camina pues ese motor de 1.5 litros aspirado los competidores principales pues es en este momento solo hay uno en nuestro mercado que es la Suzuki Ertiga XL7 o Suzuki XL7 y la Toyota Ross pues que ya no se vende en nuestro país muy bien gracias por ver nuestros contenidos nos vemos en un próximo video ¡Gracias!